Bienvenidos a una nueva entrega de Construyendo Igualdad. Hablar de rehabilitación basada en la comunidad implica pensar en una estrategia local que vincula a diferentes actores, tanto del Estado como de la sociedad civil, para buscar fomentar la inclusión y la atención integral de las personas con discapacidad. Esta importante temática será abordada de manera vivencial y técnica en el IV Congreso Continental de Rehabilitación Basada en la Comunidad, que se realizará en nuestro país en el mes de noviembre del presente año. CBM es una organización internacional de desarrollo, comprometida a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Entre sus principales objetivos está el de elaborar programas y proyectos que permitan un desarrollo inclusivo basado en la comunidad. Está compuesta por 11 países como asociaciones miembros con sede en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Irlanda, Italia, Kenia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Sudáfrica y Suiza. Con una oficina internacional y una red de oficinas regionales, trabajan de manera cercana en pro de las personas con discapacidad. Al momento, CBM participa en la organización del IV Congreso Continental de Rehabilitación Basada en la Comunidad. El evento se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre en el contexto de la Semana Construyendo Igualdad. Damos la bienvenida a Cristina Barrera, oficial de servicios de CBN. Un gusto tenerte con nosotros, Cristina. Igualmente, para mí, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Sí, un gusto tenerte. Bueno, creo que eres un aliado estratégico en este momento y has sido durante el momento de, en el ámbito de discapacidades aquí en el país. ¿Qué hace la CBN principalmente y a qué se dedica esta organización internacional? Bueno, como tú lo has dicho, CBN es una organización internacional cristiana de desarrollo que trabaja por mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en los países más pobres del mundo sin distinguir su etnia, su creencia religiosa. Pues, CBN tiene más de 100 años de existencia. Nació en Alemania y ahora tiene una cobertura mundial. El ámbito de trabajo de ustedes es la rehabilitación basada en la comunidad. Otros programas adicionales, ¿cómo se vienen articulando con los diferentes servicios que dan ustedes, en este caso con el Estado también, con la sociedad civil? ¿Cómo realizan su trabajo, Cristina? Sí. Bueno, CBN cree en la estrategia de la OMS, que es la rehabilitación basada en la comunidad y ha apoyado a impulsar esta estrategia. La estamos implementando en muchos de los países de nuestra región y también a nivel mundial. Pero adicionalmente, pues, tenemos, apoyamos todos los programas que tienen que ver con discapacidad, como programas en salud, en inclusión educativa, en sordera, en ceguera, específicos de cada discapacidad también. Pero cuando tú hablas del enfoque de que atienden discapacidad, ¿quiere decir que prestan un servicio, dan una orientación, dan asesoría o coparticipan con las acciones que hacen las instituciones públicas también? Sí, puedo decir que todo eso. Nosotros trabajamos, nosotros le llamamos el enfoque doble vía, donde trabajamos desde la base, la comunidad, trabajando con la gente, empoderando a las personas, difundiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a través del RBC, precisamente, haciendo que estas personas tengan el acceso a los servicios. Pero, por otro lado, también trabajamos apoyando los planes de gobierno, apoyando las estrategias, porque sabemos y creemos que una ONG simplemente puede dar el apoyo, el impulso para ello, pero es el brazo fuerte del gobierno quien va a hacer realidad que este servicio tenga un impacto muy alto y llegue realmente a quien tiene que llegar en cada uno de los países. Hablamos de una articulación necesariamente entre CBM, Estado y Sociedad Civil. Por supuesto. ¿Ustedes cómo han visto esta relación, que han identificado en esta forma de articulación entre estos tres sectores? Pues, es una relación que tienes que ir cultivando, tienes que ir alimentándola, no ganando. Primero, para trabajar con un gobierno tienes que tener la confianza. Pues, primero trabajamos en establecer esta confianza y, pues, tener articulados estos tres actores importantes, logras tener un servicio de forma integral, donde las personas, la comunidad está comprometida, el gobierno también está poniendo su aporte y, pues, cuando ya esto está en camino, a esto le llamamos nosotros desarrollo, ¿no? Y esto es lo que nosotros impulsamos, el desarrollo. Lógicamente, cuando tú vas enfocándote en un desarrollo de una actividad y lo que ustedes pretenden es conseguir alianzas estratégicas. El concepto del RBC, que hablamos, rehabilitación en base de la comunidad, ¿de quién nomás depende? ¿Quién nomás participe en este proceso? Entendemos, a ver, nace esto y podríamos decir, y voy a decir, en la práctica en la mayoría de países de Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica, donde se ve más profundamente el tema de RBC es, por ejemplo, Cuba, que tiene un RBC muy profundo, que trabajan dentro de los círculos infantiles, trabajan mucho en el desarrollo de la comunidad, del médico de familia. ¿Cuál es la tendencia del RBC y cuál es la acción que principalmente se va viendo en esa práctica? Sí. Bueno, el RBC nació de una iniciativa de la OMS. Nosotros hemos adoptado esto, ahora lo llamamos el desarrollo inclusivo comunitario, porque la base está en la comunidad. Los actores son toda la comunidad. Lo que promueve el RBC es la inclusión a todo nivel. Y como bien tú dices, Javier, Cuba es un modelo donde el gobierno ha implantado ya este RBC. Entonces, todas las comunidades están muy bien organizadas, todas las familias tienen acceso a la educación, a la salud. El gobierno lo está cubriendo ya en su totalidad. En el resto de países es un poco diferente. Nosotros, a través de nuestros proyectos, intentamos fomentar eso desde la base, desde la comunidad. Porque en la comunidad tú sensibilizas a todos los actores, haces aliados, como tú decías, con las autoridades locales. Y al tener comprometida a la autoridad local, a la comunidad, que ahí intervienen también las escuelas, los hospitales. El gobierno que está presente en cada una de estas comunidades prestando estos servicios y a todos ellos los tienes trabajando por un objetivo. Se crean comités donde van monitoreando qué son los servicios que faltan, dónde falta, a quién le falta. Y hacen un trabajo organizado a fin de proveer este servicio. Entonces, solo ahí llegas a la inclusión total. Si bien al inicio una ONG puede dar un aporte financiero para impulsar eso, pero esto es un proyecto sostenible que en el tiempo, pues, puede, si ya dejaste comprometidos y dejaste algo instaurado en una comunidad, eso va a continuar, con o sin la ONG presente. Hablamos necesariamente de un empoderamiento, ¿no es cierto? En este caso de las bases, bien sea la parte del Estado, sociedad civil, pero en lo local. Ustedes, en la experiencia en nuestro país, ¿qué han podido identificar? ¿En qué sectores han podido trabajar de mejor manera y qué resultados hemos tenido? Bueno, ahora estamos trabajando en Esmeraldas, en Loja y en Guayaquil. En total llegamos a 3,200 usuarios de nuestros proyectos de RBC. Pues, el trabajo no es sencillo. Llevamos años tratando de hacerlo. Pero tenemos resultados muy positivos y quisiera poner como ejemplo el resultado que tenemos en Loja. En Loja, gracias al proyecto RBC que se está implementando en cuatro cantones, los alcaldes se han comprometido, han emitido una ordenanza en favor de las personas con discapacidad. El proyecto que apoyamos y dirigido por la Fundación DISDE ha hecho la socialización de esa ordenanza y ahora pues algunos de estos alcaldes han asumido incluso dentro de su staff el salario de los promotores que están haciendo el RBC, que están fomentando los grupos de autoayuda, visitando a las personas con discapacidad. Entonces, aquí ya puedes ver que la estrategia está siendo sostenible. Ya los gobiernos locales han asumido esta responsabilidad con la guía o el acompañamiento de uno de los proyectos que nosotros estamos apoyando allí. ¿Es aliviana algún proceso administrativo operativo para el municipio, para el Estado? ¿Qué garantiza el RBC que permita mejorar la calidad de vida principalmente de las personas? Bueno, el trabajo articulado. Una de las claves del RBC es el trabajo articulado que pueden hacer. Para un gobierno local es difícil a veces iniciar con esta idea o tratar de implementarlo solo. El hecho que tenga una organización que le está acompañando, que le está asesorando, que le dio el primer, el empuje inicial para que luego tenga continuidad, pues para los gobiernos locales es un gran apoyo, ya que ellos pueden dar sus primeros pasos acompañados y luego pues ya pueden quedarse implementando solos esta estrategia y pues así también cumpliendo y aportando al cumplimiento de la convención, que es lo que realmente buscamos. Cristina, ustedes para un poco comenzar a intervenir en territorio, ¿cómo hacen ese proceso? ¿Empiezan un proceso de negociación con los gobiernos autónomos? ¿Cómo es ese camino que van ustedes labrando para poder llegar y ejecutar lo que viene a ser el RBC? Sí, bueno, cuando inicia un proyecto RBC identifica a su población objetivo, identifica a las personas con discapacidad. Luego de eso organiza a estas personas con discapacidad, inicia con el empoderamiento, porque ellos son los actores principales que tienen que estar conscientes de sus derechos y de qué es, cómo ellos pueden acceder o exigir que se cumplan estos derechos. Pero actúas con la familia también, ¿no? Directamente. Por supuesto, sí, por supuesto. El trabajo que se hace es personas con discapacidad y sus familias. Una vez organizados, generalmente en grupos de autoayuda, muchas veces llegan a convertirse ya en asociaciones, empezamos también el trabajo con ya las autoridades, ¿sí? Se empieza con la sensibilización tanto a la comunidad como a las autoridades. Una vez que tienes a esta población sensibilizada, das un paso más allá, que es ya acciones concretas. Vamos a comprometerlos, vamos a formar un comité. Ahora todos somos parte de esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Y empiezas a generar compromisos de todas las partes. Y así es como se va dando hasta lo que te he contado. Llegas a tener ordenanzas, llegas a tener ya adoptado en sí, encarnado en los gobiernos locales, está el RBC. Muy bien, estamos con Cristina Barrera conversando sobre la rehabilitación basada en la comunidad. Volvemos después de siguiente conversación. En el mes de noviembre, nuestro país será el anfitrión del IV Congreso Continental de Rehabilitación Basada en la Comunidad. En el siguiente reportaje, los invitamos a conocer sobre esta importante iniciativa. Del 20 al 24 de noviembre, Quito será sede del Encuentro Continental y Regional Construyendo Igualdad. Este espacio busca convertirse en una plataforma a nivel continental para brindar opiniones, sugerir mejores prácticas, socializar experiencias, activar discusiones e influir sobre las políticas públicas orientadas a fortalecer la atención integral de las personas con discapacidad. El encuentro busca consolidar una sociedad incluyente y solidaria, sustentada en la igualdad de oportunidades y la disminución de las brechas de acceso para el pleno ejercicio de los derechos humanos y la participación en el desarrollo sostenible. Dentro del encuentro, se abordarán dos grandes temas. El 20, 21 y 22 de noviembre, se llevará a cabo el IV Congreso Continental de Rehabilitación Basada en la Comunidad. Y el 23 y 24 de noviembre, el primer Encuentro Regional hacia la Construcción de Políticas Públicas sobre Tecnologías de la Información y Comunicación, TIC, para personas con discapacidad. Si deseas inscribirte de forma gratuita a estos eventos, accede a la página www.construyendoigualdad.es Deja tus datos y sé parte del Encuentro Continental y Regional Construyendo Igualdad. No, Cristina, qué interesante ha sido el poder dialogar contigo sobre este proceso de la rehabilitación basada en la comunidad. Y yo creo que hay que reconocer el hecho de la Christopher Green de Mission, que es completamente lo que significa CVM, y cómo va impulsando procesos, cómo ha venido trabajando en algunos países. Y si no me equivoco, ¿dónde fue el tercer congreso anterior? ¿En qué país fue realizado? Sí, el anterior fue en Colombia. Antes de ese fue uno en México. Y el primer congreso fue en Chile. ¿Por qué razón ahora Ecuador va a ser la sede del cuarto congreso? Bueno, en cada uno de los congresos siempre se elige la siguiente sede. Pues en el último congreso en Colombia estuvieron representantes del gobierno ecuatoriano, conjuntamente con CVM, quienes ofrecieron que Ecuador podría ser la sede para este nuevo encuentro. Y pues es así que ahora pues tenemos el honor de que sea este gran evento en nuestro país. Para este encuentro que tenemos en el mes de noviembre, ustedes han logrado la gestión de ponentes de talla internacional y nacional. ¿Puedes contarnos un poquito los perfiles de dónde vienen los ponentes que van a estar con nosotros en este evento? Sí. Bueno, como este es un evento continental, tenemos representantes de los países de la región. Pues tenemos ponentes de Ecuador, tenemos ponentes de Nicaragua, de Perú, de Bolivia, de los distintos países quienes vienen a contarnos experiencias desde distintos enfoques. Entonces, personas que trabajan en el día a día, en el campo, implementando la estrategia. Y también de la OMS quienes promueven la estrategia RBC. Entonces, tenemos realmente puntos de vista diferentes. Va a estar, va a ser muy enriquecedor escucharlos. También vamos a tener a una de nuestras asesoras en RBC, nuestra asesora global. Va a estar también presente ahí. Pues tenemos un grupo muy, muy interesante para las ponencias que se van a presentar en el Congreso. Son cerca de 18 representantes internacionales, pero a la vez vamos a acoger también en el país cerca de 50 personas que vienen de los otros países también para poder asistir a este Congreso. Como participantes. Cuando se plantea el Congreso, ¿desde qué perspectivas vamos a topar los temas en el ámbito de rehabilitación base de la comunidad? Porque en ese contexto deberíamos ver que hay varios componentes que se pueden aplicar. ¿Cuáles serían los componentes principales que vamos a tener para poder conocer y quiénes deberían estar inmiscuidos en este proceso? Bueno, en este evento es muy importante que participen todos los involucrados en la implementación de la estrategia. Como les mencionaba al inicio, esta estrategia tiene involucrados a todos los niveles. Entonces es importantísimo que estén las personas que están implementando la estrategia en cada uno de los países, en distintas comunidades, comunidades remotas de cada uno de los países. Pero a su vez, quien está apoyando estas iniciativas, que son los asesores, quien hace el acompañamiento, quien da los lineamientos y también las autoridades locales, los gobiernos locales ecuatorianos y también los internacionales que están también comprometidos con la estrategia, que creen en la estrategia y están apoyando, incluso han generado políticas al respecto del RBC. Entonces, aquí tendremos un conjunto de personas, de todos los involucrados, en impulsar la estrategia. ¿Qué resultados esperan? ¿Se va a realizar el Congreso en este caso? ¿Se va a tener la oportunidad de difundir experiencias, de compartir en este caso, qué es lo que se ha venido avanzando en rehabilitación basada en la comunidad? ¿Qué esperamos? ¿Qué objetivo tenemos posterior al Congreso? Sí, como tú bien dices, este es un espacio para compartir, para aprender el uno del otro, intercambiar. Entonces, lo que nosotros buscamos es que cada uno se lleve lo mejor que pueda tomar de ello, lo mejor de las experiencias de los distintos países. Hay iniciativas muy interesantes en nuestra región que a veces no llega a ser difundida. Entonces, este es el espacio para mostrar el cómo lo hacemos, cómo lo estamos logrando, qué son nuestras mejores prácticas. Y así, pues, podemos compartir y las personas, los participantes, se pueden llevar todo ese rico conocimiento y experiencia que nos van a presentar ahí. Ustedes, para este contacto que tienen con la región, con diferentes países, ¿forman alguna red? ¿Cómo es esta forma de trabajar en conjunto con otros países hermanos? Sí, bueno, CBM implementa proyectos a nivel regional y nosotros, pues, tenemos en contacto constante a nuestros socios, así lo llamamos, quien implementa los proyectos. Pero adicionalmente existe la Red Continental de las Américas. Esta es una red que fue creada años atrás, quien ha venido promoviendo todos los congresos desde el primero que fue en Chile. Y, pues, esta red es un movimiento importante que va a estar presente, que están en coordinación constante y que van a ser también los protagonistas de este encuentro. Cuando vamos en el enfoque de lo que se podría decir de esta rehabilitación más en la comunidad, la sociedad civil es parte del proceso. Sabemos que hay ponentes con discapacidad también, ¿no? Tenemos compañeros no videntes, si no me equivoco, compañeros con parálisis cerebral también, discapacidad física, tenemos compañeros con paraplegia, demiplegia. Discapacidad auditiva también. Auditiva, discapacidad auditiva. Cuando tú vas viendo el potenciar el RBC en la comunidad, principalmente la rehabilitación, ¿cómo ves las actuaciones de estos procesos que pueden aportar a la calidad de vida de las personas con discapacidad? ¿Tú crees que estas experiencias internacionales, ya que Ecuador ha venido desarrollando algunas actividades, ¿cómo podría aportar a un plan de acciones que sigue trabajando y que el presidente Lenín Moreno en este momento está promoviendo y que él estará presente justamente en el evento, en la inauguración? ¿Cómo crees que aportaría ese RBC para que sea un factor importante en la intervención del país? Bueno, sí, como tú bien dices, este va a ser un encuentro, cada congreso ha ido mejorando, pero pienso que este va a ser uno de los que más personas con discapacidad ha incluido, porque ellos son los protagonistas, las personas con discapacidad. Justamente este encuentro, al final lo que esperamos es obtener una declaración del encuentro, de qué queremos decir como resultado de este encuentro, qué son nuestras conclusiones. Y esto se difunde a nivel de los gobiernos, donde es una vía para motivar, incentivar, sensibilizar a los gobiernos a la aplicación y a fortalecer los procesos que ya están llevando con el fin de cumplir con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, este encuentro sí es unir a todos, levantar su voz, hacerla pública y así pues también incentivamos a que los gobiernos puedan asumir o apoyar esta estrategia que ya ha tenido un proceso de años, que ya ha presentado resultados positivos y que debería seguir siendo enriquecida en cada uno de los países. Entonces, denotamos que es un encuentro muy inclusivo. ¿Qué importancia poder resaltar en este caso la experiencia de las personas con discapacidad? Como Javier bien lo decía, vienen ponentes con discapacidad y sin discapacidad. ¿Ustedes han podido identificar o demostrar, mejor digamos, en todos los congresos, ese empoderamiento que han tenido las personas que pueden ser ya la voz de la experiencia que han tenido? ¿Cómo han visto ustedes ese crecimiento, ese empoderamiento de las diferentes personas que ahora participan en el Congreso? Ya no solamente como que fueron parte del proceso de rehabilitación, sino que ya son parte de un Congreso como un ponente que puede transferir, en este caso, la experiencia que han tenido. Por supuesto, muy interesante tu pregunta. En cada uno de los congresos siempre se ha intentado la inclusión, pero a veces el reto era encontrar un ponente con capacidad, con experiencia que pueda aportar. Poco a poco hemos ido incrementando este grupo de ponentes, personas con discapacidad totalmente empoderadas, totalmente capaces, con muchos logros, que tienen mucho que decir, mucho que contar. Es por eso que ahora en este Congreso ha sido sencillo encontrar a estos ponentes, a estas personas, que nos van a compartir sus experiencias. Es importante ver que el empoderamiento ha ido creciendo en nuestra región. El empoderamiento es importante, y no solo de las personas con discapacidad, sino también de sus familias, quienes impulsan para que estos procesos se hagan realidad. Gracias al empoderamiento, pues, organizaciones de personas con discapacidad han tenido logros importantes en los países de la región, a nivel de generación de políticas, del cumplimiento de derechos. Eso ha sido muy, muy gratificante, ver que la semillita que tú vas sembrando a través del RBC va recogiendo sus frutos. Ahora, en tu experiencia en Ecuador es importante reconocer, esto no es una responsabilidad solo del gobierno central, es una corresponsabilidad de los gobiernos seccionales, o hablemos de los GAT. En la práctica, y que nosotros vamos a demostrar, porque vamos a tener una ponencia también, ¿cuál es la práctica que Ecuador tendría en demostrar en este congreso principalmente sobre la efectividad, que tú nos comentabas en la provincia de Loja, que ha sido efectivo dentro del trabajo que se ha venido realizando? Bueno, sí, como tú bien dices, no solo es responsabilidad del gobierno central, los proyectos que se ven ha venido impulsando en las diferentes provincias han tratado de llegar un poco más allá. Pues a nivel de gobierno tenemos la modalidad de atención al hogar y la comunidad que ofrece el MIES, que es un tipo de RBC, porque están haciendo el trabajo comunitario, ellos llegan a 32 mil personas con discapacidad, es un número muy importante. La inversión que están haciendo en ellos es de casi 18 millones de dólares, es realmente algo muy relevante. Y nosotros como CBM, con nuestra experiencia en el tema discapacidad, recientemente hemos apoyado una evaluación a su programa, porque también están comprometidos a mejorar, hacer un mejor trabajo interseccional, también una mejor coordinación, para que este servicio que están ofreciendo sea un poco más integral. Entonces es necesario, como se decía desde el inicio, pues un trabajo articulado, también con los otros ministerios, para que los servicios y dar una atención integral a las personas con discapacidad. Cristina, qué interesante poder nosotros conocer sobre este evento que se va a realizar en nuestro país. Nos gustaría que nos dejes un mensaje, una invitación, y nos comentes ahora sí qué fechas va a ser, dónde va a ser, y cuál es el procedimiento para poder inscribirse y ser parte del mismo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, el evento tendrá lugar desde el lunes 20 de noviembre hasta el 22 de noviembre, en la nueva plataforma financiera. Las inscripciones están ya disponibles a través de la página web, son gratuitas, pero hay un cupo limitado. Así que les invitamos a que sean partícipes de este evento y que tengan la experiencia de conocer qué es del RBC y qué es los logros grandes que se ha tenido a nivel regional. Muchas gracias, por favor, no se olvide, no se quede sin participar, a inscribirse lo más pronto posible, inscripciones gratuitas, pero con un cupo limitado. Muchas gracias, Cristina. Gracias a usted. Y ya están con nosotros nuestros amigos de FENACEC, quienes llegan para compartir nuevos términos de la lengua de señas ecuatorianas. Hola a todos. Mi nombre es Carlos y esta es mi seña. Hoy aprenderemos cuatro nuevas palabras en lengua de señas. Primera, accesibilidad. Segunda, ley. Tercera, barrera. Cuarta, reglamento. Les agradecemos por habernos acompañado en Construyendo Igualdad. No se olviden de hacernos llegar sus comentarios a nuestro correo electrónico construyendoigualdad2017.com Nos esperamos la próxima semana con nuevos interesantes temas.